Esta reserva natural de Barbas Bremen es muy poco conocida, es una joya muy bien guardada, se las recomiendo. Se encuentra ubicada entre los departamentos de Quindío y Rizaralda. Se llega entre Armenia y Pereira, hace parte del municipio de Finlandia, Quindío. Nosotros llegamos desde Armenia, es una carretera muy buena. Hay un desvío hacia Yarumal, que es carretera destapada, pero también es posible llegar desde Finlandia, desde donde salen muy buenos tours. Hace parte de la cordillera central, tiene aproximadamente 10.000 hectáreas. Está ubicada entre los 1.600 a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Es selva húmeda andina. Ahí se escuchan los monos ahulladores. Historia del Barbas. Un día Don Abraham se internó en el bosque en busca de una vaca, pero un felino devoló al anciano, dejando encima de una roca sus largas barbas y algunos restos de su cuerpo. Desde entonces el río se siguió llamando Barbas. Esta reserva tiene monos ahulladores, tiene oso de anteojos, tiene dantas, nutrias, tigrillos, cusumbo solino. Es un sitio para avistamiento de aves, como la pava caucana, el terlaque andino. Es un lugar de anfibios, de muchas ranas y es una fuente hídrica vital para la región. Es una zona que ha sido llamada la estrella fibral del Quindío. Y los invito a que se suscriban y a darle like a este video. Gracias. Feliz noche. Y recuerde, si yo lo hice, usted también lo puede hacer. Gracias.